Buenas noches, señoras y señores. Hoy quiero hablarles directamente a ustedes, miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, desde los generales hasta los soldados. Tú, tú que has llevado ese uniforme siempre con tanto orgullo, puedes realmente dormir por la noche tranquilo. ¿No te duele el hecho de que tu patria se destruye rápidamente? ¿No te indigna que un país extranjero esté dominando tu país? ¿Que las órdenes que vienen de La Habana han logrado enfrentar salvajemente a tus hermanos venezolanos? El régimen comunista no es amigo. El régimen comunista es un gran enemigo que solo quiere de Venezuela los billones de dólares en petróleo que unido a otros grandes disparates económicos han sumergido en la miseria a la noble gente del bravo pueblo. En Venezuela, manda esa sangrienta dictadura, no solo enemiga de tu país, enemiga también del mundo libre, enemiga también de los sagrados principios de democracia y libertad que a través de la historia con mucho esfuerzo y sangre derramada ha conquistado el hombre. Tú sabes muy bien que el fraude cometido el pasado 14 de abril por Maduro y su camarilla, unido a la orden tajante de hacer lo que sea necesario para no entregar el poder, es un enorme atropello en contra de tu patria. Vas a seguir permitiendo que se reciban órdenes de los dictadores hermanos Castro que llevan 54 años con esa horrible dictadura de asesinato, golpeadura, cárcel y miseria donde no existe la más mínima libertad de expresión y muchos cubanos prefieren tirarse al océano aunque sean devorados por los tiburones. Ese supuesto mar de la felicidad no es otra cosa que un infierno, un infierno a donde han querido llevar la patria de Bolívar, esa patria que ahora más que nunca se acerca rápidamente al desastre en el cual no habrá libertad alguna. Al igual que en Cuba, van a encarcelar, golpear y hasta matar a cualquiera solo por disentir del gobierno. Cuba ha enseñado a sus lacayos en Venezuela que lo único importante es seguir enriqueciéndose con el control absoluto del poder. Las Fuerzas Armadas a las cuales tú perteneces es la única que podría evitar la enorme tragedia que se avecina. Si se organizan y toman el poder, podrán exigir un recuento de votos o mejor aún, hacer una nueva elección dando la igualdad de oportunidad a ambos bandos, supervisando y arbitrando las elecciones. Así van a comprobar que los votos le darán un amplio margen a Capriles, quien sacaría a Venezuela del hoyo en que se encuentra. Ahora, tengo la esperanza de que actúen de acuerdo a esta petición, que más que una petición, es un humilde ruego que hago en mi nombre, en el nombre de los hombres libres de Venezuela, Cuba y el mundo, logren el milagro para Venezuela, esa patria que me llena de satisfacción decir que es mi segunda patria. Orgullosamente soy venezolano por adopción. Después, yo confío en que el pueblo venezolano ayudará a que Cuba, mi patria de nacimiento, se libere al fin del yugo comunista. Hermanos militares, hagan lo correcto en este momento. Y esta acción va a quedar registrada en la historia como un valiente y glorioso gesto de patriotas militares que supieron actuar a tiempo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Cuba Libre!